en este vídeo te voy a enseñar a hacer el famoso café batido estilo dalgona que es realmente muy rico muy fácil de hacer y además puedes consumirlo en cualquier estación del año ya puedes tomarlo ya sea frío o con leche caliente en un bol vas a agregar café café instantáneo unas tres cucharadas de café instantáneo yo tenía estos sobres de café instantáneo sigamos a hacer tres cucharadas de café instantáneo agregarlo en un bol en un cuenco donde tú después puedas batirlo y yo lo agregué mira de este ché como tres sobres que son más o menos tres cucharadas tres o cuatro cucharadas agregarás tres o cuatro cucharadas de azúcar y vamos a mezclar un poquito tres o cuatro cucharadas de azúcar vas a agregar además agua hirviendo yo agregué unas dos cucharadas soperas de agua hirviendo mezclamos nuevamente con la cuchara y esto lo vamos a batir bien acá tendrás que usar la batidora el café con el azúcar y el agua hervida va a hacer que esto quede cremoso como una crema tú puedes si quieres agregarle más azúcar si quieres más dulce ya puedes dejarlo solamente los tres o cuatro cucharadas esto va a espesar debes reatirlo bien debes utilizar la batidora y va a quedar realmente muy cremoso es realmente muy muy rico esto y lo vamos a batir bien tiene que ser café instantáneo ya batimos bien te va a quedar así una vez que tú levantes las 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 tenazas por decir así de las batidores y vas a notar el tiro que queda bien bien espeso ves ahí es que está listo en un vaso o taza puedes agregar leche fría con hielo o leche caliente en el caso de este es en invierno yo agregué leche más o menos tibesita le agregas leche y encima una cucharada de la crema de café después agregarás un poco de cacao dulce y para finalizar puedes poner una barrita de tu chocolate favorito es así y estaría listo este yo lo he servido leche como calentita está tibiecito porque en chile está haciendo mucho frío pero si estás en verano puedes consumirlo perfectamente con leche con hielo la leche encima agregamos las cucharadas de la crema del café agregamos poco a nuevamente es poco a dulce y una barrita de nuestro chocolate favorito esto queda realmente exquisito es fácil es rápido y además puedes consumirlo como te digo tanto en invierno como en verano en invierno lo haces con la leche calentita y en verano leche con hielo es muy rico fácil de hacer y solamente necesitas café azúcar y leche espero que te guste el vídeo dale like al canal y suscríbase comente comparte con sus amigos y dejo mi instagram en caso de alguna duda o consulta